Aunque no puedes culparlos por odiar a los titanes Si Sé que muchos se lo tomaron como ayuda a los titanes pero A pesar de los deseos de venganza hacia ellos Es una gran pérdida Seré idiota pero Creo que lo entiendo Antes de ver a los titanes Quería entrar a las tropas de exploración Pero ahora no quiero ni verlos de nuevo Ahora siento como si fuera una obligación unir ¿Yendo? ¿En serio? Chicos Perdónenme De haber sabido que sería un infierno No me hubiera enlistado Ahora Los que hemos sobrevivido Lo sabemos muy bien Oh no Marco Hasta parece que tus huesos no han desaparecido Si no hubieras sido un soldado Pero seguirías vivo Teniendo una vida feliz Se la pasarán mirando todos los sacrificios que han hecho Consumidos por su patético silencio Lo entiendo No hay otra más que luchar Pero No hay nadie tan idiota como para aceptar la muerte Espero que no te enojes conmigo Jin, no eres una persona muy fuerte Pero dices que quieres entender a los débiles Si lo sigues teniendo en mente Podrás triunfar en el campo de batalla ¿Qué harás ahora? Debes entenderlo y pensarlo bien Ahora ¿Qué debo hacer? Oigan Ustedes ¿Ya decidieron ¿A qué tropas se unirán? Yo Ya lo hice ¿Yo? Yo Iré a la tropa de exploración Mierda Oye Annie ¿Tú qué harás? Incluso Jin se unirá a las tropas de exploración ¿Eh? ¿Jin? No lo sé Tú irás a las tropas reales, ¿cierto? Bueno, realmente creo que es el mejor puesto Dime algo Si alguien te pide morir, ¿lo harías? ¿A qué viene eso? Claro que no Entonces Solo tienes que elegir lo que quieras Armin ¿Tú qué harás? ¿Eh? Ah Yo Sintiendo la razón de mi muerte Pienso que no hay de otra más que seguir las órdenes Bueno, eso creo Vaya Ya te decidiste Sí Desde el principio ese era mi objetivo Espera Armin ¿Tú también? Eres débil Pero tienes voluntad Ah Gracias ¿Sabes? Sani Eres una persona muy amable ¿Oh? Porque Parece que te gustaría unirte a las tropas de exploración ¿Hay alguna razón por la que quieras las reales? ¿Por qué no te unes conmigo? No realmente ¿Oh? Solamente es El deseo de salvarme a mí misma ¿Por qué no te unes conmigo? ¿Por qué no te unes conmigo? ¿Por qué no te unes conmigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.